A través de la pantalla de Claro Sports, ahora sí, a jugar, dice Mario Escobar, arrancan las emociones en el estadio municipal de Santa Lucía, el campeón es el tema que no pasa nada. Lo hizo rápido Santa Lucía y en corto, buena jugada, atención, se metieron al área, acá viene el disparo, por abajo a las manos, a las manos de Juan. Jonathan Velázquez que vive la subida de Martínez, que engancha, se mete al área acá, el árbitro dice penal, penal, dice Mario Escobar, lo había visto ahí Jonathan. Vamos a ver, acá la repetición. Primero, excelente la filtración, ah bueno, por supuesto que hay falta, indudable, estaba en muy... Marcar el penal y ahora sí, se viene Acuña, se prepara el mexicano de derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Santa Lucía! Por Santa Lucía, bien merecido el gol, engaña por completo, pierna derecha, se tira al palo contrario de donde va el balón, el arquero José Carlos García, y merecidamente el local, el campo. Acá se viene Priego, ¿qué va a hacer? Priego el toquecito, y esta es buena, acá está Iztapa, viene la pelota por abajo, hay desviación. Vamos a ver si la mete al área y cuté, se mueve ahí Diego Ruiz, para ahí viene la pelota de Taquito para Velázquez, que sacaba a la zurda. La pelota que se... Mejía que la va a dejar por derecha, el que sube es Jordan Smith, ya levantó la vista, Smith por abajo, la pelota y está el empate, el disparo... ¡Gol! ¡Gol de Iztapa! Con su mal guapa, error en la salida, bien lo decías vos, ahí está Jordan Smith, mira el acompañamiento que se da, y un jugador de área como es el jugador con el número 98, Luis Diego Tatuaca, segundo gol consecutivo en este torneo, tercero en su carrera como futbolista, el primero lo hizo con Municipal, lleva dos consecutivos en jornadas consecutivas. Observa, ve la subida por izquierda y esta puede ser buena, se va a caer dentro del área otra vez, que dice el árbitro, ahora no. ¡Penal! Dice Mario Escobar. 21, Julián Priego a decirle, ¿qué pasó, profe? Dígele, o sea, la cara de él te lo dice todo, mira también como se lleva el jugador, lo atropella, los distintos, inclina la balanza. Atención, se viene otra vez a cuña derecha. ¡Gol! ¡Gol de los jaguares! José Carlos Martínez, luego está seguido por Matías Rotondi, Pedro Federico Baez, son los primeros que tienen ocho anotaciones, y en el cuarto lugar, ahora Isaac Acuña Merceda, su doblete de los penales, se mete con seis anotaciones para el equipo de Santa Lucía. El pase es bueno, Tatuaca dentro del área, lleva atención que se va a venir el empate, el toque buscando otra vez a Hernández, hay desviación por parte de la de Temerosidad, lleva atención que se va a venir desde la derecha, el centro, el toque hacia atrás, viene el remate de Acuña, desviación, y la pelota llega, Iztapa desde la izquierda con el córner, a jugar, dice Escobar, viene Hernández, la pelota al primer palo, la pelota. Quinto que hacía de León, y otra vez a Tarucía, el ataque, atención, esta puede ser para el tercero, por abajo la pelota García. Viene acá, el venezolano Martínez, que viene con el toque, el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de los jaguares! Desde la propia salida, porque aquí estamos viendo la última parte de la jugada, primero el enganche, pareciera que todos se quedan, y viene el acompañamiento de este jugador, Brandón de León, que le pega de una forma inclemente, pero toda la concepción de la jugada, y si en su momento no lo puede poner producción, se lo voy a agradecer, desde que la recupera, Maynor Pop, comienza, triangula, lleva, toca, abre la pelota, y viene el cambio de banda. Que va a dominar, otra vez con Priego, siempre por la izquierda, atacando, y tapa, Hernández, que ahora sí se anima, se mete al área, viene con el toquecito, ¡Hernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Checa! Que termina señalando Mayra Escobar, cuando vemos la repetición del Checa, Hernández hizo lo que quiso, ahí con los jugadores de Santa Lucía, pasó de largo de León, también Icuté, y después, este toquecito. Así es, ¡Golazo! Por lo menos el gol del partido, en la pierna derecha del Checa, intenta algo también, este muchacho, que creo que ha tenido una muy buena labor por esa banda. Atención que se ve el Iztapa al ataque, buscando el empate, esta puede ser, viene el remate por abajo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Iztapa! La repetición de la juega, como recibe la pelota, en cara, a ver, también cero, marcación, ahí te encargo, ah, bueno, pensé, pensé, o por lo menos esa intención me da, sí, hay desviación, hay desviación de uno de los defensores, pareciera que le pega en la parte de abajo del Zap, cambió Iztapa, y se le vino la noche. Y ojo que ahora le dejaron el pase, y se viene el gol, ¡acá está el remate, el travesaño! El travesaño, le dice que no, el equipo de Iztapa, mandándola al travesaño, y viene Santa Lucía con la respuesta, a lo que se acaba de perder Rodríguez. Ahí ven prácticamente, cuando vemos la repetición, de cómo llegaba Rodríguez, solo a enfrentar a José Carlos García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!